Repetí la pregunta exacta, Karina, ¿cómo fue? ¿Es mentira? ¿Le dijiste? ¿Es mentira que está saliendo con Carla Quevedo? Con Carla Quevedo es una actriz de más un beso. Ay, la firma. ¿Con Alejandra Quevedo? A ver qué dice. Escuchame una cosa, la última pregunta. ¿Es mentira que está saliendo con Alejandra Quevedo? Es mentira que estoy saliendo con nadie, estoy solo. Estoy solo. ¿Con Alejandra Quevedo no salís? ¿No voy a ver fotos más adelante con ella? Si la ves, vení. No salgo con nadie, estoy solo. Elaborando el duelo. Elaborando el duelo. Gracias, chicos. ¿Y hay alguna posibilidad de retornar con Romina? Sí, claro, ¿cómo no va a haber posibilidades? Siempre hay posibilidades. ¿Están hablando? Siempre hablamos, todos los días y varias veces. Chau, chicos. Muy bien, gracias, Jorge. Me voy, que esté cansado. Bueno, ahí frenó, ahí habló. Yo, obviamente, se lo veía bastante contrariado y, bueno, le agradecemos. Sí, triste. Lo viste, triste. Bueno, vos lo viste, vos lo tuviste ahí al lado. Sí, triste, triste, caído. Inclusive el cuerpo es una acción de hacia abajo, de depresión. Está pasando por un momento grave. Uno no puede creer porque, claro, estos personajes, ¿no? Como él mismo se autodefine, creo que con alguna gracia, porque él tiene mucho humor. Nos conocemos hace mucho, yo sé que lo tiene. Se dice el monstruo, pero el monstruo, en este caso, estamos viendo un hombre que sufre, que está dolido por su separación y que deja la puerta abierta, de alguna manera, a una posibilidad de encontrarse. No, pero que está elaborando el duelo, lo estamos viendo. Está elaborando el duelo. Una línea, entonces, sobre la...